Bueno, hola, ¿cómo andan amigos? Saludamos. Hello. ¿Qué? ¿Qué toca hoy? Oh, ahora, ahora. No, no, nos vamos a casar. ¿Sabían? Ah, sí. Bueno, ¿y cuándo es? El 13 de septiembre. Ah, muy bien, se acordó. Así que nos vamos a casar de verdad. Y el tema es no queremos que todos tienen sus compus o celulares ahí en el casamiento, haciéndolo a través de Skype porque es medio distracción. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay mucha distracción con eso, así que vamos a poner en vivo el casamiento. Y cómo podemos ver en vivo nuestro casamiento. Y el casamiento lo podemos ver por el canal de YouTube, en la cuenta que tenés tú. que vamos a compartir. Que vamos a compartir. Y así que acá está el link. A ver, otra vez por la ciudad. O si no, simplemente volvés a este video y desde ahí se puede encontrar. Empieza acá en Dallas, Texas a las 5 por la tarde. 7 de la tarde. En Argentina. 7 pm en Argentina. Sí. O 19. O 19 horas. Ah, pero si estás en otro estado de los Estados Unidos y no pudiste venir. O si estás en otra parte del mundo, como Alemania o Rusia, como algunos amigos míos. También se pueden ver en vivo cuando quieran. Y si no, va a quedar grabado para que después se puedan ver también. ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? Estamos muy… Saludamos… Entusiasmadas. Bueno. Hasta luego. Salud. Como dice, . Hasta la vista, baby. Na 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 na. Gracias por ver el video